En Cuba, esto no es normal, pero es la primera vez que yo veo que en una plaza hay un mercado Me parece que está caro, $42.100 pesos Yo nunca había visto esto, es que se nota, se nota la diferencia Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y señores, en el día de hoy les tengo un video que espero que a ustedes les guste mucho Señores, estamos en Polanco y el día de hoy les haré un video enseñándoles cómo es una plaza En uno de los barrios de las colonias más ricas, de más dinero, de aquí, de la CDMX, de la Ciudad de México Estamos en Polanco, esta es la plaza Millana Así que nada, espero que te guste este video, recuerda suscribirte Es bien importante para mí, que le prendas la campanita, que se encuentre al botón de suscribirte Que le des like, comentes y compartes, y ahora sí, vamos a comenzar Como les dije, Millana está aquí en Polanco Miren qué bonita se ve la plaza, la plaza es bien, bien, bien bonita A mí en lo particular me gusta mucho Vamos a subir por allá, por las escaleras eléctricas esas que tiene acá Y para mí esta es una plaza muy especial, porque me trae recuerdos muy bonitos ¿Sabes? De cosas que uno ha vivido acá, en esta plaza Pero bueno, hoy quiero enseñárselas para que ustedes vean Miren como tenemos aquí un carro así, porque estamos vendiendo el carro Y miren, miren qué bonita, como tiene aquí todo Unas, ¿cómo es? Unas palmeras Y así, miren qué bonito Verdad que la diferencia Recuerdo la primera vez que fui a Reforma 222, que es otra plaza que está en Reforma Y me dijeron, no, no, esta es una plaza, y dije yo, no, sí, se ve bastante nueva Pero cuando ya tú ves este nivel de plaza, ya tú dices, bueno, tienes razón Entonces vamos a subir acá Y se ve Miren cómo tienen los elevadores, las escaleras eléctricas Aquí de carajillo Ok A ver qué nos encontramos, qué nos encontramos Tengo que decirles que hay hambre en el ambiente Por tanto, pienso que voy a comprar algo de comer Pero miren qué bonito Wow, qué lindo, ¿verdad? Ay, qué bonito el carajillo Qué lindo Qué bonito, qué restaurante tan bonito Así debe ser de caro, porque tiene una pinta de caro Que ya te digo Miren cómo tienen aquí el mochi mochi Al parecer, toda esta es el área de, pues, de comida, ¿no? Porque, bueno, aquí está el otro que dice El farolito Aquí el pajillo Sé que el pajillo, una vez fui a uno Que es de comida mexicana Miren Ay, tacos de camarón Qué rico Y, pues, al parecer hay muchos más restaurantes Vamos a ir por acá Miren cómo está el Cinepolis El Cinepolis está cerrado, parece O es que todavía no, no ha abierto No entiendo Miren cómo tienen un futbolito Ay, eso nunca lo había visto así Ustedes cuáles son Ay, está bueno esto Miren por acá La plaza definitivamente se ve la diferencia Se ve la, se ve que, se ve en la zona en la que estamos Eso es lo primero Segundo, los terminados Tercero, que se ve que Realmente hay presupuesto Hay hasta un Smart Fit Hay aquí Cuño Miren por acá Ay, Rafa Nadal, ¿no? Nadal Este que se murió Mira Elon Musk Wow Miren Esta es la librería por Ruba Ok Vamos a seguir caminando A ver qué otras cosas Qué lástima Del Cinepolis Yo vine a este Cinepolis Hace como dos meses Y muy buenos recuerdos Ay Caminamos por acá Ay, qué bonito Santa Clara Los helados de Santa Clara Miren como por acá Tienen de vinos Ay, Dios mío A ver, qué presa dice Mira Mezcal Clasa Sur Guerrero 7200 pesos Ay Mira este 42.000 42.000 100 pesos Nada Los 100 pesos De la propina Parece Porque es que no entiendo eso Miren acá Ah, cómo está la parte De la comida Ay, qué rico Ahorita vamos a comer Y vamos a pedir algo por aquí Porque hay hambre Como les dije Hambre en el ambiente Pero miren qué bonito se ve No, es que se nota Se nota la diferencia Pero Pero por mucho Será que aquí habrá McDonald's Bueno, está el Subway Entonces Si hay algo ahí También uno puede comprar Ay, Panda Express Vamos a comer comida china ahorita Ustedes saben que me gusta mucho La comida china Bueno, acá están limpiando Así que no podré pasar Hacia allá Pero bueno Está Panda Express Y para allá hay muchos otros lugares También Miren acá también Está bien bonita Bien bonita esta plaza Miren cómo tienen acá Ok Miren Miren Y miren cómo es el techo Señores Son unos vidrios ¿Vieron? Es un Unos cristales Sí Bueno, cristales no Unos vidrios Y por ahí Es que se ven No es como una plancha O algo así Ay, qué interesante Verdad Aquí también En Plaza Millana Tienen un Sonora Yo nunca había visto Un Sonora En ¿Sabes? En una plaza Sino más bien pues Que tienen Como su propio lugar ¿No? Pero no en una plaza Miren cómo tienen A Shea Shack También Por allá Que son las hamburguesas También en el Sonora Wow Sonora se ve Que es bien Bien, bien, bien caro Si algunos de ustedes Ha ido sonora Déjamelo en el área De los comentarios Miren qué bonito se ve Miren cómo tienen Para las habitas Para la caca De perro Papel Esto es impresionante Yo nunca había visto esto Y tienen por acá también Como otra solución Wow Muy interesante esto Todos los helados De Santa Clara Ay, qué ricos Mira eso Algodón de azúcar Primera vez que yo veo Que siento ese sabor El cinépolis abrió Cinépolis VIP A tú sabes Una pelea Peso Miren Ahora tengo que decirles Que esta plaza Me está gustando mucho Una de las cosas Que también me gusta Como todo este concepto Como moderno Pero al mismo tiempo Que las maticas ¿Sabes? ¿Cómo se llamará Este concepto así Que es con plantas? Bueno La modernidad Pero al mismo tiempo Incluyen pues Todos estos elementos Naturales ¿Sabes? Me gusta mucho Ojo Miren Tengo aquí delante De una tienda Que se llama Todo Moda Esta es una tienda Que a mí me gusta mucho En lo particular Porque venden Como muchos accesorios Y así Vamos a entrar A ver qué encontramos No sé Yo que me gusta Ponerme accesorios Pero En momentos determinados ¿No? Y ahora mismo Que tengo la suña Que no me la dejé de ese lado Esta semana Ya me la dejé Pero bueno Vamos a ver qué hay No sé Así es la tienda Vamos a pasar A ver qué es lo que tienen Ay Yo tengo este Este yo me lo compré Mira Este es otro De mariposas Qué bonitos Todos Y las cosas No son Caras Mi gente Miren estos Yo me compré Uno Que eran unos anillos Ay qué bonitos Se ven estos anillos No sé Me están gustando Mucho los anillos ¿Cuánto cuesta? Miren cuesta 80 veces Les voy a comprar Estos aretes Están bien bonitos En forma de mariposas Porque mi amor Aparte que yo amo Las mariposas Me parecen muy bonitas Yo soy alita ¿Entienden? Y se me hacen Que se ven como Muy finos Muy delicados ¿Verdad? Déjamelo en los comentarios Que tú crees Y tiene un precio De 70 veces Ojo Tengo que decir Que en esta De acá de Polanco Tienen más cosas Que Que la de Forma 2 mentido Que es la que yo Siempre visito Y como yo tengo Ya este juego Que es así De mariposas Pues Como que pega Con este collar Y este arete Pues Ya Nos vamos A estirar las alas Miren la cantidad De cosa que hay Porque miren Me quedaría Algo así No sé Siento que me quedaría Bonito ¿No? Con un vestido Una cosa así Linda Siento yo que sí Vamos Vamos a pagarlo Ya salí No te venden No te dan Como un sobrecito No sé por qué Pero bueno No entiendo Pero están bien bonitos Los arete Te dejame en los comentarios Si te gustó Entonces Ya recorrimos Como esta planta Porque son dos plantas Nada más Realmente como que no Más allá de eso No hay mucho Pero Vamos a bajar Porque estoy viendo Unas escaleras eléctricas Por acá A ver qué es lo que hay En esa planta Hasta ahora Me está gustando muchísimo Esta Plaza Y eso que les estaba hablando Allá adentro Y es verdad Tiene mucha más cercancía O al menos Que a mí me guste más No sé Siento que aquí Las cosas están Mucho más bonitas Como tienen acá Carcasas Case Ay Dios mío Señores Pronto 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 Tenemos actualización De calidad En el canal Así que Ay ¿Será que me compro un teléfono? ¿Será que me compro una cámara? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno Bueno Lo sabrán dentro de poco Mi amor Porque hay que monetizarlo Unos modelos 15 bro Miren Estoy aquí Donde les dije De los teléfonos Y todo esto Porque Voy a hacer una Un upgrade ¿No? Como una actualización En el teléfono Quiero mejorar la calidad De los videos Y todo esto Entonces Estoy esperando al muchacho El muchacho como que Fue al baño O no sé A dónde fue Entonces estoy esperando Aquí a ver que venga Alguien Para hacerle preguntas Del precio Y aquí Porque no sale el precio Entonces Porque quiero comprarme Quiero comprarme Un case Y quiero comprarme También una mica ¿Quién lo tiene aquí? ¿Ves? Están todas estas Pero a mí las que me gustan Son estas Que son transparentes Así Ese tipo Entonces Ando esperándolo A ver Cuanto llega Tienen también aquí Otras cosas Que se le ponen Como a la cámara Como unos aritos Así Que se le ponen a la cámara Pero yo eso No lo quiero Entonces Yo con el forro Y la mica Ya Estoy perfecta Entonces Esperar A que venga él Pero no acaba de llegar Llegó Dice que la mica La está vendiendo En 450 pesos Y que El forro Que es el forro Original de Apple Y no sé qué Y no sé cuánto Que lo está vendiendo A 700 pesos Que si compraba Las dos cosas Al mismo tiempo Me lo dejaba A 650 Me parece que está caro Pero bueno Miren Yo no sé ustedes Pero es la primera vez Que yo veo Que en una plaza Hay un mercado Hay un supermercado Y Soriana Y esto no es un Soriana Express No es una cosa Chiquitica Ni nada de eso Para nada Una cuadrimoto Ay papá Señores Yo me he montado En un cuadrimoto Y déjenme decirles Que soy buena Manejando las cuadrimotos Ay Yo no me caigo En las cuadrimotos Y vengan como acá Tienen wifi gratis Ay Dios mío Un Soriana En una plaza Mira tú Y miren como por acá Está Pandora Recuerdo que en Cuba Tenían un lío con Pandora Pandora y los anillos Pandora Y las Pandoras Las ¿Cómo es? Los brazaletes Estas Ay Dios mío Qué historia Y Pandora Es súper cara O al menos Yo lo veo Que es bien cara Yo no sé ustedes Pero Yo lo veo Nada más Una pieza Esta vale Dos mil quinientos Pesos Eso es lo que me cuestan Unos tenis Prefiero gastarle En unos tenis Que en eso Lo que bueno También es plata Eso sí Pero miren Todo lo que tienen Ok Caminemos entonces Ahora Para este otro lado Miren como Hay aquí Una tienda de celulares Acá Ay qué rico se ve eso Unos smoothies Uy qué rico se ve todo Otra tienda Pues de De maquillaje Y productos de belleza Vamos a entrar Ay las mujeres Las mujeres Y Miren como tienen aquí Maquillaje Ay Dios mío Maquillaje Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Que corto peligro Ay las cosas de lluvia Oye Esto es pintal Ay aquí Cuesta más caro Señores Yo compré estos Los otros días En otra En 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 Wulgur Y costaban 119 pesos ¿Por qué cuestan más? Aquí cuestan Ay Velvet ¿Es este? 124 y 200 pesos Ay este Este no está bonito Yo me compré Corte que ella me compré Ay no está acá yo creo Es Decía Ay no No está aquí Pero está bien bonito Están bien buenos La verdad Ay como hay cosas Ay 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 Esto aquí no tiene nada Dice que mil pesos Mil pesos Wow Oigan como que aquí los precios como que varían Porque ese mismo pintalabio En el otro lado me costó menos Y aquí cuesta más No sé por qué Pero bueno No sé si es por la plaza Que le pondrán un impuesto Si algunos de ustedes saben Déjenme en los comentarios Porque a lo mejor es que No sé por estar en esta plaza Le ponen un impuesto No sé realmente Aquí está esta cafetería Que se llama Cielo querido café Esta me recuerda La canción esta de Ay 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 Esa canta Y no llores ¿Por qué? Cantando Salera Cielito lindo Los corazones Miren por acá está Otro restaurante Docks Mirenla acá Aquí afuera Están las ¿Se acuerdan que les dije Hace un rato Las hamburguesas de Chey Shack? De hecho nunca las he probado Pero Bueno Quiero que vean Cómo se ve Aquí afuera Supongo que es parte también De la De la plaza Lo que está como Un poco apartado ¿No? Pero mirenlas aquí Las hamburguesas de Chey Shack Es lo que les digo Que se ve la diferencia Pero muchísimo Muchísimo Con otras Las plazas A ver Acá Dice Shake Burger 108 pesos Esta doble 174 Pues están Más o menos Igual que en otros lugares Los que he oído comer hamburguesas La verdad 156 En Chili Las hamburguesas Están más caras En Chili Las hamburguesas Más baratas Creo que cuesta 200 pesos Entonces Está Ahí Ahí Ahora Vamos a comer En uno de los pisos Esto No sé si Yo creo que es de la comida china Es que señores A mí la comida china Enamoró mi corazón Y mi barriga Sobre todo Vamos a comer allá Que hay hambre En el ambiente Y Pues enseñarles A otra parte de aquí De la plaza Ya uno comiendo Y así Pensaba que la plaza Era como que más grande Realmente no es tan grande Está muy bonita Al menos en lo particular A mí me gusta Y Bueno Pues nada Está todo bastante limpio Todo como muy cuidadito La verdad Y eso En lo particular Me gusta Me gusta también Que no me engañaron Por grabar Lo cual me parece Un Acierto Total Entonces Vamos para allá Miren esto que come Con mi gente El chingonario Ay chingos Dice Manual para mandar A la chingada Mi madre Están vendiendo aquí Vamos Que La comida china Estaba para el fondo Para el fondo Para el fondo Para el fondo Ay mira que rico se ve Ese cien pesos Bueno Vamos para allá Vamos a comer comida china China Definitivamente Hay que ir a China Porque Oye Acaba ahí mojado Es que están limpiando Por acá Vamos a ver Cómo hacemos Para Pasar Vamos a pasar Por este lado Miren aquí Como tienen La comida china Ok Vamos a coger Ese de De una especialidad Más una guarnición ¿No? Sí Ese vamos a coger Si quieres Pásense Van a pedir Y hay muchísimas cosas Hay que si Coyitos de primavera Coyitos de primavera Miren cómo se ve la comida Ay no La tienen tapada Ay pero aquí se ve Miren que rico Yo creo que yo voy a elegir ese Señores Miren que rico Miren Este es pollo agridulce Pollo naranja Miren el brócoli Ahí está serviendo el mío Miren El que yo pedí Es el de 105 pesos Aquí Aquí lo tengo Y creo que eso va a estar Bastante bien Este qué es Ponme este Ay qué rico Dios mío Maravilloso ¿Me da el truco? Sí ¿Al pago? Sí Creo que sí Miren acá señores Se ve Mi comida china El día de hoy Bueno ya tenemos aquí la comida Lo que pedí fue Arroz Y Cerdo Con champiñones Y vegetales Y nos pusieron también Una galletica De la fortuna A ver qué es lo que Qué es lo que dice Se las enseñaré ahora mismo Si eres el alma De la fiesta Wow Señores Voy a comer Esto se ve muy pero muy bueno Tengo tremenda hambre Se nota que ya he terminado Tengo que decir que el arroz En el último tiempo Estaba como frío Para no recuerdo Si me lo enteraron frío O yo ya Como que ya se me quito el hambre Y fue que le pese Ese frío O sea que cuando uno Tiene hambre No se come cualquier cosa Pero bueno De forma general Estuvo buena Sí tengo que decirles Mi gente Que cuiden Cuiden mucho Esto que ustedes tienen Porque les digo Que en Cuba Esto no es normal Primero la limpieza No es normal Segundo Toda la infraestructura Mucho mucho menos Entonces cuiden Cuiden mucho Y valoren mucho Todas estas cosas Que para ustedes En su día a día Es normal Pero realmente En todos los países No es normal Y es algo que tienen Que cuidar Como tienen aquí Del corte inglés Viajes El corte inglés Hasta donde yo soy Eso es como una cadena De mercados de España ¿No? Entonces mira La gente que vive en España Déjamelo saber En los comentarios Mira como dice Desde 104 dólares Triángulo argentino Playas de México Cotiza Ay A ver Ay ¿Se imaginan? Ya Qué interesante El corte inglés Nunca me lo imaginé Acá en México De verdad se los digo Mira como tienen de todo Ay Lunas de miel Y todo Y esto lo regalan ¿O no? Bueno hay unas piezas Por acá Tiene un office Depot También Un office Depot Está bien grande Este office Depot La verdad Al que yo he ido Es pequeño Ni se parece a esto En el tamaño Dios mío Y bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que a ustedes Les haya gustado A mí me gustó Creo que Millana es una plaza Que está bastante bien Me gusta Está limpia ¿Sabes? Se ve que hay dinero También En el ambiente Así que nada Mi gente Recuerden suscribirse Aprender la campanita Que se encuentre Al botón de suscribirte Que des like Comentes Y compartas Y ahora sí Un besito bien grande Bye Bye